Música Música 27 de abril, Santa Cita A los 12 años, a causa de la pobreza de la familia, tuvo que emplearse de sirvienta en una familia rica Para mantener a su familia, a los 12 años de edad, se hizo sirvienta de los Fantinelli, una familia rica de Luca Y le sirvió el resto de su vida por 48 años Desde pequeña demostró un gran amor para con todos, especialmente con los pobres y abandonados Esto no agradaba mucho a la familia Fantinelli, pero el señor intervino En una ocasión, Cita fue a servir a un necesitado, dejando momentáneamente su trabajo en la cocina Otros sirvientes se lo dijeron a la familia Pero cuando ésta fue a la cocina a investigar, encontró a Ángeles haciendo su trabajo Desde aquel día le permitieron más libertad para servir a los pobres No por eso cesaron las burlas y los ataques de los otros sirvientes Una vez que el hambre azotó a la ciudad, Cita tenía la costumbre de repartir todo lo suyo Incluso su comida con los pobres Pero la necesidad era muy grande, por lo que repartió la despensa de los granos de la familia con los pobres Cuando la familia fue a investigar, encontró la despensa repleta Fueron muchos incidencias milagrosos de su vida Cuando le quedaba un día libre Lo empleaba en visitar a los pobres, enfermos y presos Y en ayudar a los condenados a muerte Estuvo 48 años de sirvienta Demostrando que en cualquier oficio y profesión que sea Se puede llegar a una gran santidad Cita tenía particular devoción por los prisioneros condenados a muerte Murió el 27 de abril de 1278 A los 60 años E inmediatamente su culto se propagó especialmente en Palermo, Sicilia Otras partes de Italia e Inglaterra Fueron tantos milagros que se obraron por su intercesión Que el papi inocencio XII la declaró santa en 1696 ¡Gracias! 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 Gracias.